¿Qué vamos a dar vuelta, chicos? Basta ya. ¡Apa! Vamos a apostar. Ojo, ¿eh? Me gusta la apuesta. Vamos a apostar. Enviemos. ¿Hay balotas? Hay balotas. Habemos balotas. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Con Cruz? Yo creo que sí. Por la información que estoy recibiendo, creo que sí. Hay balotas. Pero justito, ¿eh? Va a ser ahí, en el límite. Está bien, pero quiere decir, si hay balotas, quiere decir que no hay presidente. No, obviamente no. Y que se estire el escenario del 19 de noviembre. O sea, que hoy no va a haber presidente electo. Y es más, el Frente Renovador, hasta hacía una hora, era el silencio absoluto. Acabamos de hablar con cinco personas muy importantes y tienen el mismo discurso. Estamos tranquilos, estamos bien, estamos en el balotaje. Ese es el discurso que te dan. O sea, que ahí ya podemos dos apuestas. Pero no tienen la algarabía que tenían hacía una semana de una gran elección. Que lo damos bueno. Pero, ¿están tranquilos? Bueno, pero está bien, pero entrar en el balotaje no deja de ser un balazo. Sí, a ver, Rolo, son dos objetivos. El primero es balotaje, el segundo es balotaje. Y el balotaje, ¿entre quién y quién? Si se da la lógica. No, la apuesta. Bueno, ahí hay otro dato. Parece que la elección de Patricia Bullrich es mejor de lo que creían los del Frente de Todos, o Unidos por la Matera, o sino también los de la Libertad Avanza. Pero bueno, acá hay algún dato importante. El dato importante es lo que pasó en Provincia de Buenos Aires. Pero yo tengo un dato distinto al que tenés vos. A ver. Porque me están retando por culpa tuya. Están enojados. ¿Están enojados? Porque algunos dicen que a Kicillof le fue muy bien. Pero si me lo dijeron ellos. Bueno, algunos dicen que a Kicillof le fue bien, no muy bien, y otros dicen que le fue mal. Lo cierto es que todavía están contando los votos. Bueno, obvio. Pero ellos aseguran que si gana Kicillof, están en el balotaje. Esa es la matemática que hacen. Si gana... Claro. Esa es la matemática. Si gana ya está. Pero ¿qué pasó en Provincia? Porque el problema es ¿qué pasó en Provincia con mi ley? La propia gente de la Libertad Avanza está diciendo, bueno, esperábamos más. Esperábamos más. Mirá, yo recién estuve preguntándome ese aspecto. No te voy apostando. ¿Eh? No te voy apostando. Sí, yo te apuesto. Para mí se da la lógica. Para mí se da un balotaje entre el León y el Tigre. Para mí se va a dar la lógica. Para mí. Bien. Tuvieron mucho miedo hasta recién. Te digo algo. O sea... Ah, bien. Yo te digo que es lo que va a pasar a las 10. Javier Calvo y Ramón Indar, los tres coinciden en que... Ahí va, ¿verdad? Apostamos. Sería la lógica. Sería la lógica. Por la foto de las PASO, por lo que fue haciendo cada uno. Recién pregunté. Mirá, este dato me pareció tremendo. Para que se den cuenta lo palo y palo que está. La matanza. Mesa testigo. Los tres espacios. ¿Qué tenés? Los tres me decían exactamente lo mismo. Tengo que gano en tres, pierdo en dos. Gano en cuatro, pierdo en cinco. Gano en tres, pierdo en uno. Está como muy, muy, muy aleatorio de acuerdo a los testigos que vos vas agarrando. Y eso no se veía quizás en lo que fueron otras elecciones. Realmente está difícil. Pero Ramón, había previo al día de hoy una fuerza que podía ganar en primera vuelta. Claro. Una. Que eso... Que eso... Que eso... No, que lo daba por descontado. Y eso generó... Una fuerza que ganaba en primera vuelta. Eso generó que el oficialismo tenga que esperar hasta último momento por el miedo a la aluvión de votos de la última hora. Bien. Que se le había pasado a la PASO. Desde esa fuerza, lo que algunos se animan a decir, sobre todo quienes han hecho campaña en la provincia de Buenos Aires y están recibiendo algunas mesas testigos en la provincia de Buenos Aires... Que tranquilo. Es que tranquilo. Que no les fue tan bien. Perdón, ¿te puedo decir una cosa? Festejemos el Balotage. Desde esa fuerza a mí estoy viendo la hora. 16.28 me barjaron la posibilidad del Balotage. O sea, que ya no era el triunfo en primera vuelta. Estábamos juntos en la previa década. Mira, yo 16.57 le pregunté a un señor de Tigre cómo van y me puso bien. Que para mí eso era mal. Bien, seco, seco. Ahora le pregunto lo mismo y me dice estamos muy bien. Eso es más suelto. Porque ya se sienten en el Balotage. Bueno. La clave es que pase finalmente en la provincia de Buenos Aires. Porque dicen los eufóricos de este partido del que hablaba Javier que en el interior les fue muy bien, pero no tan bien en la provincia de Buenos Aires. Yo te diría los ex-eufóricos. ¿Ex-eufóricos? Yo te diría los ex-eufóricos. En este momento están con un tecito, un poquito de tilo, un poquito de estas cosas que se toman para... La noche es larga. La noche es larga. Y sobre todo están mucho con los teléfonos, sobre todo uno de ellos, con el tema fiscalización. Claro. Fiscalización. ¿Por qué? Ahora es el momento. Claro. Ahora es el momento que se ven los pingos. No ante las cámaras de la tele. El peor resultado. No ante el Twitter. El peor resultado que podía haber es que el acceso al balotage sea con un poquitito de votos de diferencia, porque eso va a ser discutido hasta el final. Claro. O sea, lo ideal era un balotage con una diferencia marcada, que las dos fuerzas que entren al balotage estén tranquilas. Pero no va a pasar eso. No, no, ese es el otro dato. A ver, si nosotros en esta mesa de apuestas, porque de viejos timberos que somos, apostamos y decimos, bueno, hay balotage. Viejos y viejas. No, viejos ellos. Viejos y viejas. Ya que vamos a timbear, timbiemos todos. Claro. Si vamos a apostar que hay balotage, bueno, hay que decir primero entonces que no hay ganador en primera vuelta y que el balotage además viene cerquita, porque esto es lo que nosotros... La apuesta picante que tenemos que hacer después es Provincia de Buenos Aires. Ah, coincidimos. Y coincidimos. Es que a mí me dicen que hay ganador ahí. Bueno, ahí dicen que ganan, si ganan Provincia de Buenos Aires con Kicillof, ellos ya están en la balotage. Y se abre realmente... Está encadenado. Encadenado. De haber balotage se abre un nuevo capítulo totalmente distinto. Y que el oficialismo, al revés, el oficialismo vive esto como un batacazo. Así como Javier dice, bueno, los muchachos de León están tomando un té de tilo porque esperaban más, bueno, el oficialismo vive esto como que le fue mejor de lo que pensaba. Bueno, y ahí la evaluación que se puede hacer es que la culpable de ese aluvión que no fue es Píparo. Bueno. Que hizo una mala elección en la Provincia de Buenos Aires. Porque si es el Kicillof gana con más de 15 puntos, le asegura a Maza directamente entrar al balotage. Claro. Si Píparo se le pega... Y si dejamos de apostar y le preguntamos a alguien que sabe. Dale. Si la viste, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Yo también quería te enviar un paquita. ¿Apostás? Por favor. Lo que pasa es que es muy injusto porque nosotros preguntamos. Entonces, tal vez, estima con información. O sea, corres con ventaja. No, igual a esta altura todos sabemos más o menos lo mismo. Estamos todos más o menos lo mismo. Hay que esperar. Tenés el teléfono también, es lo mismo. Totalmente. Dirías que hay un balotage. Diría que hay balotage. También, en el grupo de... ¿Coincidimos todos? Sí, sí, sí. O sea, que no hay presidente en primera vuelta. No, no. Están, muchachos. Aquí hay balotages. Batacazo. El tuyo es igual, ¿no? Batacazo. Batacazo. Batacazo oficialista, pareciera. Remontada, digamos. Remontada. Remontada en los últimos 3, 4 días. Creo que fenómeno de alto impacto del cierre de campaña de uno de los candidatos. Te diría impacto negativo. Claro. Bueno, es que sí. Sí, sí. Bueno, ya. Que explica un poco lo que pasó en los últimos 3, 4 días que lo veíamos día por día. Ustedes lo venían siguiendo. Día por día. Ya no se podían publicar las encuestas, pero ustedes seguían mirando. Por supuesto. ¿Y qué veían? Bueno, lo que veíamos era el crecimiento de dos fuerzas, de una más, de la otra en medida mucho más pequeña, mucho más marginal, a costa del favorito. Sí, recordamos que una de esas fuerzas cuando crecía le quitaba potencia a una. Que eso es lo que pasó en Provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Atención, porque esto es lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, que hubo como vasos comunicantes entre... Como una especie de báscula de migración de Milley a oficialismo y de Milley en muchísima menor medida, alguito a Bullrich. De todos los bunkers surge información, nos están mandando, de todos los equipos políticos. Hablan, estamos viendo diferencias mínimas, o sea, esto está realmente muy... Muy reñido, muy reñido incluso para los equipos de campaña. Qué expectativa hasta que se conozcan los cómputos, por favor. Por favor, como pocas veces, diría como pocas veces. Nos vamos a recorrer los bunkers y volvemos al de Sergio Massa. Ahí está Luciana Arias. Lu, te escuchamos con información. Soledad, vas a escuchar en este momento a Matías Lámez, que está agradeciendo, por supuesto, a la gente a propósito de la participación popular a lo largo de esta jornada electoral. Recién también estaba hablando Paula Penaca, que fue la primera en tomar la palabra. palabra desde este búnker de Unión por la Patria, la primera candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, escuchamos entonces a la mens. ...porque esta elección se desarrolla como lo viene haciendo. Es importante para la democracia tener una muestra de robustez como la que hemos tenido, con mucha participación, desarrollándose, como decía Paula, con normalidad en todo el país, con agilidad, sin problemas. Así que estamos con la expectativa de ver los resultados. Donde, salvo que haya pasado algo importante, van a agradecer, agradecen a los equipos, agradecen hasta el último militante. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ahí está, duró poco, agradecieron, se fueron. Chicos, hay una bajada de línea muy clara en las tres principales fuerzas de no salir a decir bobadas. Bobadas. Pero es que hay mucha paridad. Hay mucha paridad, pero puertas adentro hay otro ambiente distinto al que hay que mostrar. En el que hay que mostrar es mesura, agradecimiento. La política de la tarde salgo a decir que gané para posicionarme sobre el otro. Históricamente fue así. Hoy no, hubo papelones a partir de eso y ahora, en este caso y esta elección, la diferencia es mínima. Nos vamos al búnker de Javier Milei, ahí está Fabián Rubino. Fabián, te escuchamos. Y aquí todos miran, como decían ustedes, la provincia de Buenos Aires. Déjenme que le comente una cosita que es interesante. Dicen que la suerte de Píparo está basada en la suerte o en la elección que haga Javier Milei. Que el presidente, el candidato a presidente, arrastra al candidato a gobernador. ¿Se acuerdan lo que pasó con Vidal? Que a Vidal ni los propios provincianos la conocían. Bueno, ¿qué hizo Macri? Una gran elección que lo catapultó como presidente de la nación y arrastró a Vidal. Bueno, ahora dicen lo mismo. Solamente la suerte de Píparo depende de lo que haga Milei. Por eso están todos mirando con cuatro ojos a ver cuál es la elección que está haciendo Milei en la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí está el factor de los intendentes, Fabio, ojo, porque lo que se va a ver es cómo jugar a los intendentes. Tanto los Juntos por el Cambio como los de Justicialismo, que en algún momento, viste, un par de puntitos, siempre con ese distribuir boletas para que haya corte de boletas y como quieran, eso puede, va a haber que seguir el detalle fino de cómo, qué pasa en las intendencias del conurbano. Bueno, ¿sabés qué rol es lo que me dicen? Que el candidato a gobernador es el que menos arrastra. El que te arrastra es el candidato a intendente y el candidato a presidente. El gobernador va en el medio, no te arrastra. Entonces depende de la elección que haga los intendentes y el candidato a presidente. ¿Dónde están reunidos? Aquí en este hotel, en el microcentro porteño, en la suite 21. Es una especie de apartamento que tiene este hotel, donde tiene una habitación privada exclusiva para Milay y después un gran comedor donde van llegando su grupo íntimo y allí están analizando. Entonces, ¿qué está pasando con esta elección, principalmente en la provincia de Buenos Aires? Bien, Fabián, ahí lo vemos muy atento a su teléfono. ¿Tendrá alguna información que nos quiera brindar desde el búnker de Patricia Bullrich? Marcelo Padova. Y Marce, te escuchamos. Lo primero que te quiero decir, Rolo, mirá, acaba de llegar la merienda, así que la patria movilera ya está un poco más tranquila. Ahora se te pasó el manumón, amigo. Cambia todo, señor. Hay masitas, hay lo que quieras, ahora hay fruta. Bueno, lo que quieras comer, bueno, tanto como lo que quieras no, pero digo, por lo menos para pasar un poco mejor estas horas. Soles, me preguntabas la información, sí, me dicen, a ver, información oficial, ¿eh? A ver, información oficial de parte del equipo de Bullrich, que está en Hipólito Yrigoyen, están en las oficinas de Hipólito Yrigoyen, están tranquilos, esperando los resultados, y que hicieron todo lo que tenían que hacer. Digamos, la tranquilidad de Bullrich pasa porque no dejaron nada librado del azar e hicieron todo lo que tenían que hacer, esto es lo que nos comunica la gente de Juntos por el Cambio, y están esperando, como decía Soles, los primeros resultados. Los primeros resultados no oficiales son los de ellos, los de los fiscales, mandan la foto con los resultados, y allí, como decía anteriormente, sacan un promedio. Claro, y a partir de eso sacan una proyección de lo que puede llegar a ser la elección en general, de Juntos por el Cambio. Pero bueno, hay gran expectativa y aparentemente, a ver, me está llegando más información, ¿eh? Ya estoy con ustedes. Sí, por supuesto. Bueno, no, es eso mismo, no se animan a dar números, Soles, no se animan a dar ningún pronóstico. Y es que no, bueno, pero obviamente están analizando las mesas que les empiezan a llegar, y sabiendo que todo es preliminar por el momento, pero que las diferencias se achicaron. Ven en Bianchi, vos estás en otro búnker, pero en cuál, contanos. Soledad, Rolando, muy buenas tardes, muy buenas noches, así es. Estamos en este caso en el búnker de Juan Schiaretti. Estamos aquí porque, bueno, ya abrieron sus puertas. Aquí también ya están merendando, Soledad. A mi derecha está todo el sector de prensa merendando, disfrutando, bueno, esperando también la llegada de Juan Schiaretti, y que aparentemente aquí atrás mío justamente está el escenario, estaría hablando alrededor de las 20, 20.30. Eso nos dijeron, vamos a ir esperando poco a poco, pero bueno, hay mucha incertidumbre. Si bien aquí, Soledad, ya está el ritmo del cuarteto a full, está la música, están todos esperando algunos resultados, hay incertidumbre porque recordemos, Soledad, que en las PASO tuvimos números que fueron sorpresivos también para la provincia de Córdoba, una provincia que fue muy partidaria precisamente conjuntos por el Capio. Y sin embargo, recordando un poquito los números... Hay que recordar, Belén, que justamente la importancia de Córdoba es que muchas veces, así lo vivió Macri, te compensa el peso de la provincia de Buenos Aires. Si haces una muy buena elección en Córdoba, más otros distritos de la zona núcleo, podés compensar el peso del peronismo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en Córdoba ganó Milley en las PASO, ¿no? Exactamente. En las PASO el 33% se llevó Milley, 5 puntos abajo estuvo Schiaretti con el 27% y 25% Patricia Bullrich, ¿no? Juntos por el cambio. Es por eso que, bueno, recordemos siempre juntos por el cambio, solía tener un amplio porcentaje aquí en la provincia de Córdoba, ha generado, por supuesto, en ese momento una sorpresa, porque ha quedado en tercer lugar. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy, pero por lo menos hoy a lo que apuntan, más allá de las encuestas y de todo, Rolando, es también sumar diputados, en este caso, hacemos por nuestro país, en este caso, Juan Schiaretti, ¿no? Vamos a ir a lo largo del día seguramente hablando y ampliando. Lo que sí te puedo adelantar es que por lo menos hay 6 puntos más arriba en participación de los cordobeses en comparación a las PASO, ¿no? A las 5 de la tarde en las PASO había un 60%, en este caso.